¿Qué tal, Gaby? Amigos televidentes, muy buenos días. Es terrible la situación que enfrentan los vecinos de este sector. Estoy específicamente sobre la calle José Félix Barreiro, aquí en San Isidro del Inca. Y ustedes pueden ver, esto ya no es un hueco, esto ya no es un bache, esto es un tremendo cráter que se abrió a lo largo de esta vía. Genera además gran congestión porque los vehículos, los conductores de los vehículos, tienen que parar para pasar súper lento. Nosotros mismos hemos pasado con nuestro vehículo por este sitio y en realidad al menos el bache que está tapado en este momento por agua es bastante, bastante profundo. Los vecinos el día de hoy se han reunido porque obviamente están muy, muy preocupados por esta situación. Arreglen la vía, arreglen la vía, arreglen la vía, arreglen la vía, arreglen la vía. Esto es lo que exigen los moradores de esta zona y es que es increíble que tengan que vivir a diario con este problema. Y a pesar de que ustedes ven que este bache es el más grande que nosotros hemos encontrado, no es el único, pocos metros hacia el norte hay un bache que está tan grande que los vecinos, para evitar que se caigan los conductores de los vehículos, han tenido que colocar una llanta debido al mal estado de la vía y que además se está abriendo muchísimo más de este hueco. Estamos con una de las vecinas moradoras de aquí del sector. Muy buenos días vecina, coméntenos cuáles son los problemas que están teniendo por el mal estado de esta vía. Sí, buenos días, dándole gracias a este prostigioso canal que nos ha visitado en nuestro barrio. Para nosotros es un gusto siempre visitar los vecinos. Muchas gracias. Nuestra molestia es, como usted ve, la señorita ya hizo ver, es fatal esta vía. A pocos metros también tenemos un tremendo hueco. Por favor, le pedimos a las autoridades que nos vengan, nos arreglen, porque también vivimos personas, humanos, que aquí a cada vez se hunden los carros, que nosotros también pagamos impuestos, por favor, esa es nuestra molestia, que aquí hace una aglomeración de carros porque tienen que pasar muy lentamente, porque se dañan, señores, por favor. En realidad nosotros hemos podido constatar este problema que nos menciona la vecina y los vehículos en realidad tienen que pasar súper, súper lento porque es tal la profundidad ya de este hueco que si es que llegan a pasar rápido realmente pueden ocasionarse mucho daño los vehículos. Eso sin contar con que ustedes están viendo el bache que está tapado por agua. Nosotros estamos a dos metros más o menos del bache, varios vehículos ya, a pesar de que han pasado lento, nos han pasado salpicando agua. Y esto es lo que tienen que vivir los vecinos todos los días. Miren, no pueden transitar los peatones tampoco por este sitio porque lamentablemente les salpica todo. Estamos con otro vecino, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por acudir. Lamentablemente este bache se formó porque había una fuga de agua hace unas tres semanas, que ustedes mismos nos ayudaron, colmaron la fuga de agua, calmaron todo, pero no han tapado. Y esto en la noche, porque no ven los carros, son unos golpes terribles de los carros. Como ustedes están constatando, ya les han hecho ver, es un hueco terrible. Hay flujo, mucho tráfico por los colegios que están atrás de nosotros. Es una vía de alto tráfico. Entonces, cada vez que un carro se frena, no ha habido accidentes por suerte, pero sí ha habido golpes de los carros, maltrato de los carros. Y nosotros mismos, con nuestros vehículos, es terrible. Ustedes oyeron ahorita cómo suena el golpe de los carros. Entonces, pedimos a las autoridades, por favor, que vengan a solucionar este inconveniente. No pueden solucionar una cosa y dejar dañando otra cosa. Es lo mismo que está sucediendo al otro lado. También arreglaron abajo la alcantarilla del agua, pero vuelta, está hueco, está hundiéndose y estamos en un peligro constante. Vecino, ¿ustedes quizás ya se han contactado con las empresas municipales correspondientes para que puedan arreglar esta vía, para que terminen con estos trabajos? Hemos hecho el envío de un video, pero no, no hay respuesta. No hay respuesta. Entonces, gracias a ustedes, a ver si es que se comiden los señores venir a arreglar, porque si usted ve, usted está constatando cómo es el peligro constante aquí de la vía. Muchísimas gracias, vecino. Realmente lamentable lo que deben enfrentar los moradores de este sector. Específicamente nos encontramos en San Isidro del Inca, aquí en el norte de la ciudad. Reiterarles, nos encontramos sobre la calle José Félix Barreiro, aquí en el norte de Quito. Así que un llamado urgente a las autoridades que de seguro nos están viendo. No puede ser que tras el arreglo de una fuga de agua, la calle quede tan deteriorada, a tal punto que cada vehículo que pasa se dé un golpe bastante fuerte y que los peatones tampoco puedan circular por este sitio. Cuando son las 6 de la mañana, con 48 minutos, nos vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más noticias. Muy buenos días. ¡Gracias!